¿Eres una chica de curvas generosas? En el vídeo de hoy te cuento 7 prendas que no deben faltar en tu fondo de armario para sacarle mucho más partido a tu figura. Hola, soy Carmen Pérez y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu Estilo. Si la moda vista de una forma real y sencilla te interesa, te invito a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Bueno, vamos a empezar con esas 7 prendas que no pueden faltar en tu fondo de armario. Ahora es el momento ideal si quieres hacerte con alguna de ellas porque ya sabes que estamos en plena rebaja. Y este es el momento pues para hacer inversiones estratégicas y no para comprar por comprar. Así que si alguna de estas 7 prendas te hacen falta, yo te animo a que te hagas con alguna de ellas. La primera prenda de la que vamos a hablar es del vestido. Utiliza vestidos con algo de vuelo. Todo este tipo de vestidos que son un poco más entallados en la zona de arriba y que tienen algo de vuelo en la zona de abajo, nos sientan genial a todas aquellas de nosotras que tenemos curvas. Buscar los de corte camisero que tienen líneas de abotonadura muy interesantes. Buscar los de corte imperio que son súper cómodos y nos dejan respirar la zona del abdomen. O por ejemplo con escotes en V que también son interesantes para alargar el cuello y vernos mucho más estilizadas. Son muchísimos los vestidos que podéis encontrar y que los podréis utilizar tanto en invierno como en verano. Sin duda es lo más femenino que existe. Así que si este año quieres aportar un plus de feminidad a tu armario, busca un vestido que te favorezca. En cuanto a los colores, pues puedes optar por el típico glitter black dress, el LBD en negro, que ya sabéis que es el fondo de armario por excelencia. Que bueno, que también nos va a ayudar a reducir visualmente un poquito nuestro volumen. Pero yo os invito a que no os encasilléis en el negro y a que le deis color a la vida. Los estampados pequeños pues nos van a favorecer más que los grandes ya que no aportan tanto volumen. Pero lo ideal es que escojáis el corte estratégico. Ya os digo, más estrecho por la parte de arriba y con un poco de vuelo por la parte de abajo. La figura que os quedará será la figura ideal, según los cánones de belleza, que es la del reloj de arena. Prenda número 2. Un pantalón negro. Básico en cualquier fondo de armario. Yo os recomiendo que escojáis pantalones que os queden ligeramente ajustados sin llegar a ser muy apretados. Es una prenda que combina absolutamente con todo y que le vamos a sacar un montón de partidos. Es un poquito más arreglada que si fuéramos, por ejemplo, con un pantalón banquero. Y nos viene genial pues para ocasiones en las que queremos ponernos un poquito más formales. Con una camisa, con cualquier jersey, con una americana por encima, un pantalón negro. Sirve absolutamente para todo. Y lo podemos transformar perfectamente en looks mucho más formales o otros más casual. Siempre va a depender pues del calzado que pongamos y de los accesorios. Y de cómo combinemos nuestras prendas. Otra opción aquí que yo he metido así en el mismo apartado son los leggings. Sé que a muchas de nosotras nos resulta muy cómodo el tema de los leggings. Y también sé que pueden parecer no tan elegantes. Hace un tiempo hice un vídeo sobre cómo llevar leggings de manera elegante. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo. Para que veas la cantidad de posibilidades que tiene esta prenda. En invierno los leggings de cuero son lo más de lo más. Y pueden sustituir a la perfección a nuestros pantalones negros. ¿Qué quieres y ideas de cómo combinarlos? Te dejo por aquí otro vídeo. Tercera prenda que creo que no debería faltar en tu fondo de armario. Un mono o enterizo. Si a las que tenemos curvas y somos redonditas y tenemos volumen, nos favorecen mucho los monos o enterizos. Eso sí, y también hay que saber escogerlos de la manera estratégica. Intentad que sean de pierna ancha, que no sean excesivamente estrechos. Porque si no van a marcar excesivamente nuestra figura. Y tampoco queremos que todo quede en evidencia. Así que aquí vamos a seguir casi las mismas reglas del vestido. Vamos a intentar que quede ajustado en la zona de arriba y que la parte de abajo sea más ancha. Así vamos a conseguir crear esa figura de reloj de arena tan favorable. Intentad que se ajuste de alguna manera a la cintura. Si no es súper ajustado, sí que tenga algún tipo de corte que marque la cintura. Y si no es así porque vuestro modelo de mono no tiene este ajuste a la cintura, usar cinturones. Cuarta prenda de la que quiero hablaros. Las faldas. Pero no vamos a escoger faldas así súper sencillas. No, vamos a escogerlas de la determinada manera. Intentad que tenga algún tipo de apertura. Puede ser una línea de abotonadura que dejemos ligeramente desabrochada para mostrar algo de pierna. No hace falta que sobrepasemos de la rodilla. Podemos escoger también faldas que tengan bajos asimétricos, que nos favorecen muchísimo. Y otra opción es escogerlas con drapeados en la zona del abdomen. Estas son fantásticas para disimular la barriga. ¿Quién te aprenda? Los vaqueros. ¿Qué sería un fondo de armario sin un pantalón vaquero? Escoger los pantalones de corte recto. Son los que más favorecen a prácticamente todas las figuras. Pero si no tenéis claro qué de corte de pantalón es el que os queda mejor, os dejo por aquí también un vídeo en el que os lo explico todo. Pensad que el vaquero oscuro siempre va a reducir más el volumen, mientras que los vaqueros muy lavados o desgastados van a aumentar los volúmenes. Los rotos, las aplicaciones, las tachuelas, todo este tipo de cosas añaden volumen donde estén. Así que si queréis un pantalón que os haga tipín, tipín y que además os haga ver más delgada, pues escoger vaqueros con tonalidades oscuras y que no tenga ningún tipo de roto, de desgastado ni ningún avalorio. Nada de nada. Entre más sencillo, mejor. Y un corte recto siempre va a disimular más el volumen que un corte excesivamente ajustado o un corte en el que haya más tela que nos va a añadir más volumen. Sexta prenda. Los abrigos. ¿Cómo escoger abrigos cuando tenemos algún kilito de más? Pues lo ideal es escoger abrigos de corte recto y hacer posible largos. Esto va a depender también de cada una de nosotras. Si eres una chica curvy y además eres bajita, no estés por un abrigo súper largo. O está mejor por un tres cuartos, que no nos quede tan tan largo. Pero sí que es recomendable que no sean abrigos muy cortitos porque al final lo que hacemos es añadir mucho volumen en esta zona y descompensar nuestra figura. Los abrigos largos de corte recto, si los dejamos desabrochados, crean líneas verticales que nos ayudan muchísimo a estilizar nuestra figura. Si en lugar de utilizar los rectos los utilizas ligeramente entallados, mejor que mejor. Y la prenda número 7 es una buena americana o una buena chaqueta de tipo blazer. Es escoger aquellas que sean holgaditas, que sean flojas y que además si no tienen botón simplemente quedan puestas sin cierre. Os quedarán fantásticas y las podréis utilizar prácticamente con todo. En vuestro uso diario, para salir, para ir a la oficina, para cualquier cosa podéis utilizar una americana. Que las queréis más formales, escogerlas de un tejido más rígido. Que las queréis más para el día a día, hay unas en punto que son súper gustositas y muy agradables. Vamos a estar muy cómodas pero a la vez muy vestidas. Ideales para las que trabajamos desde casas y tenemos videoconferencias. Algo que debéis cuidar cuando utilicéis americanas es el largo de la manga. No utilicéis americanas que os queden muy largas de manga. Porque el efecto de cuidado y profesional que puede tener una americana se arruina totalmente si no la llevamos bien puesta. Si no controlamos el largo de la manga, la forma en la que nos queda, si es que nos queda excesivamente entallada o demasiado holgada. Todo esto va a hacer que nuestro aspecto se vea descuidado. Lo mejor es que nos llegue justo aquí a lo que es el hueso de la muñeca. Esta sería la altura ideal para cualquier tipo de chaqueta. Porque tenéis que tener en cuenta que si la llevamos con una camisa debajo, la camisa debe sobresalir un poco. Pero para nosotras y para darle un punto mucho más juvenil y divertido, lo ideal es llevarlas arremangadas y dejar mostrar esta parte de nuestro brazo, que es la más delgada y la que favorece para que nuestra figura se vea mucho más compensada. Podemos hacernos con varias chaquetas en tonalidades neutras. Una negra, que ya sabéis que nos saca de infinidad de apuros. Una gris o una color tierra. Y esto va a depender un poco de la armonía de color a la que pertenezcamos. Nos va a sentar mejor el tono tierra o el tono gris. Estas serían ideales sobre todo para utilizarlas de día. Y yo os recomiendo también una en color blanco. Porque las americanas de color blanco son muy ponibles y dan un punto muy especial a cualquier estilismo. Sobre todo en primavera y otoño. Vamos a hacer un resumen de estas siete prendas. Uno, vestidos con vuelo. Dos, pantalón negro. Aquí también podéis meter el legging. Tres, mono o enterizo. Cuatro, faldas con apertura, corte asimétrico o algún drapeado. Cinco, vaqueros de corte recto. Recordad, si son en tonalidades oscuras y patrones básicos, mucho mejor. Seis, abrigos de corte recto y largos. Siete, una buena americana. ¿Qué os parecen estas siete prendas? ¿Las tenéis todas en vuestro fondo de armario? ¿Os falta alguna? ¿Os vais a hacer con alguna de ellas ahora en rebajas? Contármelo en los comentarios. Si el vídeo os ha gustado y aún no estáis suscritas al canal, suscribiros al canal y compartirlo en vuestras redes sociales. Yo os dejo por aquí mi cuenta de Instagram, por si queréis seguirme también a través de esa red social. Yo os dejo también por aquí más vídeos que os puedan resultar interesantes. Y solamente me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!